Es un gran destino, un club muy importante y después de pasar por esa área creo que es un paso hacia adelante y con mucha ilusión, como decía ayer, de este nuevo reto y de venir a ayudar y conseguir grandes logros. ¿Cómo ha sido tu pre-temporal? Bueno, pues he estado en Barcelona entrenando por libre y creo que llevo bien y no había disposición del piste, que estaba entrenando con el equipo y ayudaba con el dispositivo. ¿Realmente no nos perdes con el tenisías de Zavale o yo también vinculé? No, yo cuando el equipo descendió, recibió el contrato y a partir de ahí estaba en casa entrenando todos los días y estaba preparado para una cosa que he llevado en algo de Iquicu. ¿Tienes referencias de tenis? Sí, tengo referencias porque tengo gente que ha estado aquí y de verdad que son todas las posibilidades todas buenas y que es un gran club, un gran estadio, una buena afición. Pues como decía, es un destino muy apetecible y con mucho ilusión y con manera de trabajar. Isabel, coincidiste con Antonio Hidalgo, también es muy querido. Sí, Antonio Hidalgo, además tengo una muy buena relación y también tengo de referencia al Chepa Sánchez en la época anterior, también tengo una gran amistad con él y todo son cosas positivas y bueno, la verdad que desde que llegué, ya se nota la importancia de este club y esperamos estar a la altura de él. Con Raúl Aymé, Cristian, ¿crees que vas a encajar bien con su idea, su estilo? Eso intentaremos, yo creo que no estamos que conocer la idea que tiene el míster y a partir de ahí pues soy un jugador, como decía Alonso, que llevo muchos años en segunda y también mi tarea lo que el míster pida y sobre todo lo que puedo ofrecer es trabajo y experiencia. Pero bueno, se puede decir que es un lateral ofensivo, ¿no? ¿Te gusta...? Sí, normalmente he sido ofensivo, pero también dependerá de medida que tenga el míster y que a partir de ahí pues ir amorándome a su forma de juego. Según los números, ¿ha marcado goles en todas las temporadas que has jugado? Sí, casi siempre marco un gol durante la temporada, sobre todo alguna vez, pues meter dos goles durante la temporada, pero está claro que soy defensa y lo primero, como dicen, no, me va a defender o atacar. ¿El dolor lo conoces? He venido aquí más de una vez. ¿Qué tal el ser local en este set? ¿Te da buenas vibraciones? Sí, es un magnífico usted, está claro que cuando he venido a jugar aquí, pues el ámbito de fútbol, lo que es lo que es vivir el fútbol, he estado en sitios como Cádiz y Córdoba, que también sigue bastante, pero está bien bonito y tiene este deporte, es un equipo que está preparado para competir en segunda sobradamente y he tenido muy ilusión con este reto. ¿Y está? Como futbolista, ¿cómo te decidirías? Bueno, desde este compañero, me ha llegado ofensivo, pero yo creo que lo mejor es que la gente lo vea en el campo y tenga su propia impresión. Con la escaneada del cierre del mercado, ¿qué pensabas? Que cuando se hablaba de esta terraza te querías recuperar, ¿no? Para jugar en su equipo. No sé si estabas ya fue imposible seguir en segunda. Bueno, está claro que cuando se acerca el 31 de agosto, pues las puertas se van cerrando y es mucho más complicado. El tema de la terraza fue porque ha entrado el nuevo dueño, que es conocido mío, y me dijo que se ha dejado el nuevo profesional porque si le podía echar una mano. Y bueno, pues se le ocurrió la ciudad y me lo cantaría partir desde agosto. Pero bueno, cuando surgió el tema del lunes en Tenerife y se trató muy rápido, pues ni me lo pensé. Es una apuesta personal también porque tengo familia y por ahora no van a venir y para mí es muy importante este reto. Bueno, el partido del fin de semana es complicado cuando llegas, ¿no? No, porque no es complicado. Dependerá del místico porque yo estoy bien físicamente y acto para estar. La cosa es que entre dinámica de grupo y de entrenamiento y de ese estilo, pero yo a partir de hoy soy jugador de Tenerife y a disposición de cualquiera del club. ¿Qué tal el primer día en el vestuario y demás? Bueno, todavía no he tenido suerte de ir. He pasado la Revisión Médica esta mañana. Esta tarde creo que si no me equivoco a las seis es el primer intérmito. Por llegar con mucha ilusión y conocer a los compañeros nuevos y empezar a entrenar, que es lo que nos gusta. ¿El objetivo este año? ¿Te lo han comentado por encima cuál es? Sí, el partido a partido. El partido de Soria, que es el más importante que tenemos ahora. Pensad en él y cuando pase Soria pues vendrá el nazi y así sucesivamente porque es lo más importante. Marcarnos objetivos a los bajos creo que van contra nuestra y hay que pensar en Soria, que crea la teoría muy complicada, como sabéis, y tiene que marcarse objetivos durante esos tiempos. Vengo como el regal medio de Javi Guayán, no está claro, pero bueno, que solo de ser suplente cuando el míster diga quién puede jugar o quién no. Y yo vengo a sumar. Creo que, como me han dicho desde fuera, hay un gran grupo. Vengo a unirme a él a trabajar y a ponerse la edición a todo el mundo porque mi idea, como dicen mis números, es que siempre he jugado y me gusta jugar. Y soy algo de edición a quien pueda y eso será bueno para mí, para el compañero que esté y para él. ¿Has pensado hablar de los saques más causados? Sí, el número 4. ¿Alguna especial o estaríos? Sí, somos tres de la familia y habiendo una nueva, pues el cuarto realmente muy bien. Ahí a ver la falta. Vamos, un saludo con la pregunta. Vamos, un saludo con la pregunta.